Bueno, pues nos vamos con nuestra siguiente entrevista. Saludamos después de un largo parón que hemos hecho en Mijas. Hoy retomamos con Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero. Buenos días, Elena. Hola, Mónica. Se me ha ido ya el moreno y todo. Ay, de verdad, de verdad. Bien las vacaciones, ¿has podido descansar? Sí, súper bien. Y hasta he podido grabar un disco. ¿Cómo? Un disco de tangos. No me digas, ¿pero cantando? Yo también he aprovechado la pandemia para desarrollar una nueva habilidad. Vaya, vaya. ¿Cómo se llama ese disco, Elena? Se llama El tango argentino desde Andalucía. Qué bonito. En la voz de Elena Trujillo, la marquesa del tango. Ay, Elena, pero bueno, qué bonito. Fíjate, es que de verdad que no te podemos dar vacaciones porque enseguida haces otras cosas y otros proyectos. Bueno, pues enhorabuena por ese disco que ahora lo voy a escuchar, ¿eh? Cuando termine el programa. Os lo haré llegar. Claro que sí. Bueno, Elena, bienvenida nuevamente a esta temporada. Vamos a hablar de temas interesantes, como siempre. Y el de esta semana a mí me gusta porque es cierto que todos conocemos, incluso nosotros mismos podemos llegar a serlo. Vamos a hablar de personas tacañas. Hay muchos niveles, ¿eh? De personas tacañas. Pero yo creo que en el fondo algo de tacaño llevamos todo, ¿verdad? Pero claro, cuando esto se convierte en una patología, pues ya hay que mirárselo un poquito. Primero, Elena, ¿hay diferencia entre una persona ahorrativa y una persona tacaña? Claro, por ejemplo, aquí en España se dice mucho que los catalanes son muy agarrados, ¿no? O en Andalucía también hay ciertas zonas donde dice esto no sueltan prenda, ¿no? Como que tiran todo para ellos. El puño cerrado, ¿no? Exactamente, es decir, que todos conocemos o atribuimos a ciertos lugares, a ciertas características que atribuye a una manera particular del uso del dinero, ¿vale? Entonces, depende de condiciones educativas y depende también, bueno, incluso de la prosperidad. En Andalucía sabemos que la mayoría de nuestro pueblo ha sido un pueblo desfavorecido y ha ofrecido lo que tenían, que era poco, pero la verdad que era un pueblo bastante generoso, ¿no? Que con sus puertas abiertas siempre recibía a cualquiera que venía. Pero, incidiendo en la temática de hoy, la tacañería, la avaricia, la obstinación, Freud las describe como tres rasgos de carácter que cuando definen a una persona, porque todos podemos ser tacaños en un momento determinado, a veces porque no tenemos más, es decir, no tengo que compartir. Y eso cambia cuando empiezo a tener una comodidad económica y ahí entonces me permito la generosidad que en otro momento no me permitía. Pero Freud va a estudiar los tipos de carácter que definen determinadas personalidades y eso es lo que nos va a llamar la atención, porque se corresponden a ciertas estructuras psíquicas, patológicas. Patológicas, ¿por qué? Porque se repite. Siempre decimos que algo que se repite en distintas circunstancias es lo patológico, porque no tiene en cuenta las condiciones de la realidad, ¿vale? Y lo relaciona con, como hemos ido hablando en nuestros espacios anteriores, con un retorno a ciertos momentos de la constitución infantil. Siempre decimos que nuestros primeros años de vida son los que han conformado en nosotros la modalidad particular en cada uno de los rasgos de nuestra forma de relacionarnos con la realidad, la forma de relacionarnos con los otros. Estas personas que suelen encajar en el carácter de la neurosis obsesiva retornan al periodo de la fase anal sádica. Es decir, es un momento en el cual nuestro desarrollo está conjugando la expulsión de los excrementos o la retención de los mismos, como una forma de relacionarse con el mundo, que va a quedar luego inscrito en nuestra generosidad o nuestra tacañería. Como tú has dicho, nos puede pasar a todos, forma parte de todos, pero cuando en uno hay una particularidad de ese rasgo, habla de que goza particularmente de esa manera y esa manera le sirve para vincularse con los otros. Entonces, la tacañería sería como retener la energía psíquica, o el dinero en este caso, e impedir que circule. Porque cuando decimos que la normalidad y en el capitalismo el dinero tiene que circular y en esa circulación se produce la riqueza, se produce el intercambio, se produce el amor. Aquí es como que retienen, no quieren entregar al otro. Gozo reteniendo, como ese tío Gilito que tiene todo el dinero ahí acumulado y que se baña en el dinero, que no es dinero, parece montones de caca, porque el dinero solo sirve si lo uso, si te lo doy y en ese dar, en ese intercambio, sirve como dinero en sí, el dinero no tiene ningún valor. Es decir, Elena, que está vinculado estrechamente una persona tacaña que no quiere gastar, bueno, no sé si llega a ser avariciosa o no, pero eso está vinculado también al resto de las emociones, es decir, una persona que no quiere dar dinero o no quiere gastar dinero, no quiere ofrecer nada en general de su vida a los demás. Claro, porque el dinero ahí no es dinero, el dinero es un equivalente general, es decir, que es un producto humano, como digo, no tiene valor en sí, es un papel, pero que hemos convenido que sirve para intercambiar y conseguir cosas. Sirve para comprar dinero, bueno, hasta para comprar amor, sirve para comprar objetos, pero en la neurosis no es equivalente general, no sirve para eso, sino que hay un uso personal del dinero, afectivo, está como sexualizado ese dinero. Y ahí es como un equivalente del pene del niño, de la caca, se llama equivalente simbólico, es decir, que hay algo infantil de la afectividad en ese sujeto, no ha accedido a esa generalidad que tiene que tener el dinero. Es como el amor, la energía psíquica tiene que circular, solo sirve si circula, esa es la normalidad, las relaciones. Con unas personas me doy más y con otras menos también por la relación que se produce, no somos iguales con todo el mundo, pero aquí como es un rasgo de carácter, soy obstinado. Hay una tenacidad en mí que soy siempre de la misma manera, no discrimino en función de una situación u otra, sino que hay algo en mí que goza de esa manera, que goza reteniendo y por tanto privando de la circulación algo que tiene que circular. Bueno, además, Elena, además es que sufren muchísimo, las personas que son tacañas sufren muchísimo cuando se desprenden del dinero, aunque sea por disfrute propio, es decir, prefieren no salir, prefieren no comprarse nada incluso para ellos mismos. Ya no estamos hablando de dar a los demás, sino para el uso, para el consumo propio, prefieren no hacerlo, no vivir. Claro, ahí me está mostrando eso como es algo que no es dinero, que es como si fuera algo de su propio cuerpo, como si me tuviera que desprender de algo mío y no quiero. Entonces hay algo retenido en ellos y sufren, o bueno, también hacen sufrir a los demás, porque el tacaño prefiere que tú pagues por él, que tú pierdas por él, porque él siente que pierde. Cuando lo normal es que cuando tú pones a circular o cuando yo soy generoso con alguien, el otro se beneficia, pero yo me beneficio. Claro. El generoso se beneficia de esa circulación. Lo de como una pérdida. Claro, lo que uno da en el mundo, lo que uno da a otros, te vuelve desde cualquier otro lugar. Uno sabe que es una energía circulante y el dinero también. Bien, si uno produce dinero, tiene que hacer que ese dinero circule, si no, no es dinero. Entonces, como tú dices aquí, ya nos habla de algo neurótico, de algo que nos habla de que esa persona ha retenido algo que estaba destinado a ser equivalente frente a todas las personas. La energía psíquica solo sirve si la uso. El dinero solo sirve si lo uso. El amor solo sirve si no lo tengo puesto en mí, si lo uso entre otras personas. Entonces, ese sufrimiento, que a veces se manifiesta como sufrimiento, pero a veces es la interpretación del psicoanalista la que le muestra al otro cómo hay una sexualidad que está privada para él. La sexualidad del intercambio, la sexualidad de las palabras, la sexualidad de ese enriquecimiento que es la circulación. Y que tiene que ver mucho también con un sentimiento de culpa inconsciente. Porque cuando hablamos de las obsesiones y de los trastornos obsesivos, nos habla de un conflicto que hay en el sujeto. De que hay algo que no puede dar porque hay algo simbólico de la diferenciación sexual, de la mortalidad, que yo no quiero incorporar a mi aparato psíquico. Entonces, como no puedo instalar eso, es como que no puede circular la rueda como tendría que circular. Hay una ley psíquica que se tiene que instalar para que funcione nuestro aparato. Y si no la quiero instalar, esa ley, si no estoy de acuerdo de alguna manera, se instala igual. Pero funciona más o menos en mí. Es decir, hay algo fallado que, por eso el psicoanálisis tiene que venir a ayudar a esa persona a soltar. A soltar ese finter está para que se abra y se cierre. Pues el bolsillo igual. Pues igual. Bueno, bueno, mucho trabajo por hacer. No se piensen que es algo sin importancia cuando una persona sufre muchísimo, cuando tiene que gastar algo de dinero. De verdad que lo pasa mal. Así que es un tema importante para tratar y para que esas personas puedan ser felices. Como les decíamos, hay muchísimos... Suéltala y disfrútala. Me voy a quedar con una frase que me ha gustado mucho. Yo creo que les puede ayudar mucho a nuestros espectadores. Ese dinero no lo pierdes. Ese dinero lo cambias. Lo cambias, lo sigues teniendo y disfrute para ti en lo que vayas a comprar o en lo que vayas a disfrutar. Claro que sí. Elena, muchísimas gracias por estar como siempre. Dejamos tu página web y ahora te vamos a hacer un regalito, Elena. Bueno, a ti no, a todas las personas. Su página web es elenatrucillo.es. Y atención lo que hemos encontrado para... Es que tengo unos compañeros súper rapidísimos. Mis estrenos. Ay, yo era la vida más bonita, en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando para siempre mi pasado, a un magnate entregué mi corazón. Pero bueno, Elena, mira, 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 si es que no dejas de sorprendernos. ¡Qué maravilla! Estuve disfrutando más que toda mi vida. Nunca había pensado que iba a disfrutar tanto. ¡Qué maravilla! Con eso, ¿no? Lo vuelvo a decir, las vacaciones nos hacen volar, ¿eh? Volar y descubrir, pues, eso que nos hace feliz, como en este caso. Un nuevo talento que hemos descubierto en ti. Gracias, Elena, por estar con nosotros y con la lista de Grupo Cero. Y cantante, ¿eh? Cantante de tangos también a partir de ahora. Un beso muy, muy grande que te llegue desde aquí. Otro para vosotros. Gracias. Nos vemos muy pronto. Eso es. Gracias.